de esto estoy seguro que ya os habéis enterado todos carles puigdemont ha vuelto a españa al parecer se ha vuelto a ir pero vamos ha pasado en españa no se sabe bien si unas horas o unos días pero ha estado en barcelona concretamente y ha dado incluso un meeting este jueves no se hablaba de otra cosa en españa o puede ser de otra manera es un tipo que lleva siete años huido de la justicia bueno siete años y y en principio no debería haber vuelto porque sobre él pesaba una orden de busca y captura al menos dentro del territorio nacional porque la orden se suspendía hace ya tiempo policía del canal apunta que voy a cruzar la calle así un poco de aquella manera mira esta calle de aquí como ves tiene un tráfico infernal y me voy a jugar el tipo así que la línea continua policía del canal avisa scotland yard para que vengan a por mí bueno ya espero que estés llamando ya sabes que es una conferencia de policía del canal que esto cuesta dinero que no es y no es barata precisamente la llamada inglaterra bueno lo que os comentaba de puigdemont ha puesto a todo el mundo a hablar del tema y es curioso ya porque yo a puigdemont como la mayor parte de los españoles se tenía medio olvidado prácticamente olvidado hasta que pedro sánchez lo resucitó el año pasado decirme la verdad alguna vez hablabais de puigdemont qué sé yo en 2020 o en 2019 o en 2023 incluso hasta las elecciones pues no no era un tema de conversación se consideraba que el hombre estaba ahí en váterlo con su república y sus movidas pero nadie lo tenía muy en cuenta ha sido pedro sánchez el que fue que cambiemos el tiempo verbal el que le trajo de nuevo a la actualidad porque lo necesita para seguir en el poder bien pues sobre esta reaparición reaparición en territorio nacional porque puigdemont si algo no ha hecho es desaparecer a lo largo de los últimos siete años ha procurado mantener su causa encendida y que todos supiésemos de él es un tipo que en cierta medida recuerda a ruiz mateos no sé si os acordáis de este hombre los más jóvenes no sabréis si quieres bueno fue un empresario al que expropiaron en el 83 él consideraba que aquello era injusto y para que no se olvidase su caso a lo que se dedicó durante muchos años es armar numeritos eso sí los armaba en españa delante de los juzgados de la puesta de la plaza de castilla muy a menudo y terminó la cárcel pasó varias veces de hecho por la cárcel y al final tuvo un un triste final nunca mejor dicho porque le pillaron en otra estafa no tenía que ver con la original con lo de rumasa sino con la nueva rumasa y terminó muriendo solo y creo que hasta completamente arruinado bueno no es que sean dos casos iguales pero tienen algunos puntos parecidos bueno estoy al lado donde os hice el último a la contra aquí al lado de la iglesia esta de de santandrio y vamos a meternos con un carricoche como este necesito yo chicos con perrillo y todo no me digáis un carricoche de esos además voy teniendo allá de carricoche voy me compro un perrillo me lo subo al carricoche y me voy a dar un paseo por el cementerio por aquí pasábamos es cierto la semana pasada no hace dos semanas es que hago hace un tiempo que nos hago que no es alguna la contra así que vamos a buscar porque el sitio era agradable y el otro día me quedé sin a ver esta buena mujer si me deja pasar me quedé sin sentarme en el banco que me metecía sentarme me senté en el otro si está lo tengo libre pues sí señores por supuesto y creo que además en cuanto salga el sol que ya sabéis que por aquí no se prodiga mucho en cuanto salga el sol se va a estar allí en la misma gloria continuamos en el banco pues sí efectivamente ha sido salir un poquito el sol y ya se está realmente bien la temperatura de hoy es bueno para me gustó baja de que tengo que ir con chaqueta en la bicicleta de 23 grados se me consta no me no me fastidies ahora diciendo que en madrid de calor que sé que hace calor y que me lo estoy perdiendo pero bueno me dijeron eso sí que aquí con esta tranquilidad me iba a concentrar durante el verano y la verdad es que me estoy concentrando y mucho muchísimo no por nada sino porque es que aquí no pasa eso mismo nada nunca jamás es más yo cuando os cuenten rollos de nuevo inglaterra ya más mentira y nunca pasa nada en mi barrio pasa en 10 minutos más que en esta ciudad en todo el día más que en esta ciudad en toda la semana o incluso podría ser que en todo el año pasan más cosas quiero decir pero bueno a lo nuestro lo nuestro es carles puch de monte ya en la bicicleta os he adelantado información como sabéis se presentó este jueves en barcelona y di un mitin allí junto en un lugar muy céntrico además vamos a no se fue un polígono industrial de santa perpetua de mogoda o de moguda que es como se dice en catalán no ni mucho menos y diréis cómo sé yo que existe santa perpetua de moguda y que hay un polígono industrial allí porque estuve hace poco tiempo hace cosa de un mes o por ahí alma algo más mes y pico estuve en santa perpetua de moguda y vi un polígono que había allá al lado de la autopista y se me quedó metido en la cabeza así que no ha ido allí alza el polígono de santa perpetua de moguda a dar su mitin claro allí sería difícil encontrarle porque total quien aquí se ha perdido algún polígono no sé que trabaje allí no lo dio en el mismo centro de barcelona al lado del arco del triunfo es decir justo dónde está el parlamento el parlamento está al lado del parque de la ciudadela y el arco del triunfo está al lado del parque de la ciudad en la misma entrada aquello es el paseo de ellos compañeros se llaman y es una zona de barcelona bastante bonita y bastante verde de hecho como parque urbano la verdad es pequeñín pero es una auténtica delicia en este parque de la ciudadela vamos qué sitio más céntrico no podía escoger no sea no se me ocurre se me ocurren pocos quizá la plaza de cataluña quizá en mitad de las ramblas no que se hubiese puesto a un mitin una cosa así vamos dar algo dar un aparecer allí en público significa que quieres que te vea todo el mundo y además en el parlamento estaba sucediendo algo algo importante y es que estaban invirtiendo a salvador y ya como presidente de la generalidad con los votos de esquerra republicana esos votos los los han comprado sigan sin un cambalache el pacto fiscal famoso a cambio de la generalidad me echaba alguno el otro día en cara la semana pasada cuando hice un programa sobre esto en los comentarios bueno más de uno dos o tres todavía con esta historia a de que lo digo siempre me echaba en cara que diga generalidad y no generalitat que es como se dice en catalán y me parece muy bien y si hablas en catalán o si no sé si parlo en catalán pues digo generalitat pero como estoy hablando castellano pues tengo que decir generalidad porque generalidad no es un nombre propio los nombres propios no se traducen menos el mío que me podéis llamar farrán sin ningún problema y además me gusta mucho pero el resto no se traducen pero los nombres de las instituciones y que se traducen no es una persona vamos es una institución y por lo tanto es algo traducible lo digo por si hay alguno que me viene de nuevo con lo de la generalidad no sé lo mismo sucede por ejemplo si yo quiero hablar del gobierno alemán digo gobierno alemán lo digo bundes regir un que es como se dice en alemán gobierno federal en ese caso si os dijese bundes regir un o sabéis alemanos y no no tenéis ni idea de lo que se estoy hablando no digo que si yo digo cámara de representantes para cuando hablo de eeuu y hablo muy a menudo no digo house of representatives que es como se dice en inglés ellos de hecho dicen house directamente pero claro eso traducido no en la casa en la casa casa de quien tiene el mismo significado en nuestro idioma bueno aunque en colombia el parlamento del congreso lo llaman cámara de representantes pero vamos que no es lo habitual así que decimos que lo traducimos porque es una institución una institución importantísima nada menos que la cámara baja pero pero lo traducimos para que la gente lo entiende porque además tiene versión en español o para que estoy en inglaterra si yo cada vez que hablo de este país o de su gobierno digo his majesty's government que es como se dice el gobierno de su majestad ese es el nombre oficial que tiene pues no me entendería es bueno me entendería y dirías pero a este tío le pasa algo lo dice el gobierno británico que es lo que digo el gobierno británico pues ya lo mismo hago con la generalidad no pasa nada no tiene al contrario les estoy haciendo ver que esa institución tiene centenaria tienen tiene es tan importante que tiene a esta versión en distintos idiomas no sé cómo serán en inglés igual tiene una versión en inglés igual no pero igual la tiene y entonces en ese caso sería todavía más importante cuando una institución o una ciudad tiene nombres en varios idiomas significa que esa institución o pero piñazos acaba de dar el niño pero le da igual se levanta lo vuelve a ser niño está con un patinete tiene nombres en varios idiomas significa que esa institución o esa ciudad es es importante yo aquí a los indios se lo digo cada vez que digo bombay me dicen no es mumbai bueno chenay en lugar de madras no no porque es que eso fueron los colonizadores ingleses los que lo pusieron bueno bueno tranquilo y en españa siempre lo hemos llamado bombay y además significa que la ciudad es famosa e importante y tiene nombres en distintos idiomas entre ellos en la lengua castellana bueno pues eso ya está así que por favor con el tema ese de la generalidad dejadme en paz porque tengo motivos fundados para decir generalidad y no llenar y tat cuando hablo en castellano si hablas en catalán cuando lo domino suficiente haré los a la contra en catalán que ya sabéis que me gusta mucho entonces diré llenar y tat y de iré guberna español y no habrá y palau de la moncloa y no habrá ningún problema pero seguramente no se dice palau de la moncloa se dice el palacio de la moncloa bueno pues dependiendo el idioma en el que estés hablando bien porque moncloa que es un distrito de madrid no tiene inversión que yo sepa en otro idioma más que en españa porque no es un lugar especialmente importante hasta que no se llevó allí adolfo suárez en la sede de la presidencia de gobierno bueno pues han dado la generalidad de y ya a cambio de que esa misma generalidad pueda recaudar los impuestos bueno ya os comenté todo esto en una contra crónica que hice la semana pasada os di mi opinión al respecto y sobre todo traté de analizar el tema y las razones ya sabéis qué opiniones decía y perdonad la expresión pero es un dicho las opiniones son como los ojetes todo el mundo tiene uno bueno yo tengo la mía puede valer más o menos pero creo que lo importante y lo que se puede aportar en este negocio es que el análisis esté bien construido bastante más que dar la opinión sobre todo dar la opinión que uno espera que le den que ya sabéis las cámaras de tos lo que muchos voy a poner a ver este vídeo me voy a poner a escuchar este programa porque el tipo va a decir exactamente lo que yo pienso creo que la cosa no va de eso pero bueno puede entender que la gente aunque haya gente que busque exactamente eso así que en esta la contra lo que vamos es a abordar la no el pacto fiscal que ya lo traté en la contra crónica sino el circo de ayer el circo de este jueves os preguntaréis por qué no os hice este vídeo ayer que es cuando tocaba bueno lo hice por todas razones la primera porque estaba preparando una contra historia y eso es sagrado y me quita todo el día es cierto que en alguna ocasión puedo arañar un poquito de tiempo y escaparme a un parque pero ayer era una contra historia pesada porque era sobre la época victoriana y luego es que hoy que veis esto tan soleado rozagante y primaveral y digo bien lo de primaveral olvidéis que hay 23 grados pues ayer esto estaba con unas nubes unos vientos un un frío que apetecía cualquier cosa en menos ahí a la calle y menos andar con la bicicleta o vamos que ayer no hubiera podido hacer esto en manga corta como lo estoy haciendo bueno que un día más un día menos total estamos en pleno mes de agosto la verdad es que da un poco igual bien estoy más o menos lo imaginábamos porque un día antes puig de mont había advertido yo desde luego vi el vídeo y no es que esté obsesionado con este tema y vaya buscando los las cosillas más remotas que vaya encontrando por ahí sobre la historia de cataluña abrí el periódico y me lo encontré voy a ir lo decían catalán voy a ir a cataluña a cataluña y bla 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 no va a decir españa obviamente porque no sé qué y no sé cuánto espero que voy a ir no olvidéis que puig de mont es un fugado de la justicia es un prófugo si yo cometo un delito en españa huyo me vengo aquí por ejemplo este país no da la extradición yo me puedo quedar aquí aquí no me va a pasar nada pero como se me ocurra poner un pie en suelo español me van a trincar pero de una entonces es normal que lleve pues eso desde el año 2017 fugado desde octubre no noviembre creo que se fue ya o finales de octubre de 2017 fugado un tiempo allá por 2017-18 que anduvo recorriendo europa iba reuniendo multitudes allá por donde pasaba lo detuvieron incluso en schleswig holstein en el norte de alemania fue a dinamarca estuvo en muchos sitios procuraba no pisar francia en aquella época por si acaso le trincaban pero vamos que viajó bastante explicando su caso aquel entonces todavía puig de mont le prestaban oídos en todas partes pero hoy ya no tanto bueno o al menos hace un par de años oa al menos hace un año sea principios de agosto del año pasado a principios de agosto ya sabíamos que era fundamental hace 13 meses a principios de julio del año pasado nadie se acordaba de él ni en españa ni en el resto de europa era bueno pues uno de estos personajes que van quedando de la actualidad una de estas estos juguetes rotos de la política pero hoy de juguete roto no tiene nada es un juguete con una capacidad de entretener prácticamente infinita bueno pues él advirtió que se que se que iba que iba a ir a españa a cataluña barcelona y tal porque tenía que ir la verdad es que cuando yo vi ese vídeo era un vídeo en interiores no sabía si estaba en bater lo que es donde él vive a las afueras de bruselas o en la misma bruselas o en parís o el al lado mismo de la frontera española en francia no lo sé nadie sabía dónde estaba yo incluso me dio por pensar que estaba de camino ya habían parado en un hotel un fórmule uno de estos que hay en las carreteras francesas y nada allí en la misma habitación se había grabado un vídeo con el móvil esperamos lo que no pensaba era que estaba en españa que había entrado ya lo que hemos nos hemos entrado hoy es que al parecer según algunas fuentes había entrado ya cuando grabó este vídeo un día antes rui ha dicho que el martes ya cenó en barcelona luego el miércoles que es cuando sacó este vídeo llevaba ya como mínimo un día en españa otros dicen que no que el abogado gonzalo bolle dice que no que no que se lo hizo desde fuera pero bueno la verdad es que da un poco igual si llevaba ya dos días en españa podríamos decir que claro que la policía no estaba sobre aviso aunque debería estarlo debería tener los servicios de inteligencia deberían tenerle vigilado que le tuvieron vigilado en el pasado ahora ya lo sé después de aquello todo aquello que sucedió con el cni pero bueno ahí podrían tener unas excusas que tampoco podemos vigilar todo el tráfico que entra desde francia a españa que son decenas de miles de coches todos los días por un montón de pasos fronterizos algunos como este de la junquera o el de fuente rabia que es que el de un vamos que son que pasan coches y coches y coches aquello es una autopista por el centro del pirineo también hay pasos algunos gordos como el de soporte en fin que controlar sellar esa frontera sólo para un tipo si no lo sabes que va a venir es más difícil pero bueno si realmente estaba ya si no estaba ya pues con más razón deberían haber vigilado la frontera y concretamente las fronteras de cataluña con francia para vamos impedir que pasase no todo lo contrario para que según entrase pum al kilómetro para el coche caballero acompáñenos hay una orden de busca y captura en su nombre emitida por la audiencia por el tribunal supremo por el juez y arena a mí me recuerda un poco esta historia a lo de carrillo santiago carrillo en 1976 él veía que la transición había empezado ya que se le iba de las manos que no contaban con él que estaba aquí a felipe gonzález haciendo sus cositas que había comunistas que vivían en la propia españa y bueno podían ya sabes de lo que menos se hacía un político es de otro político entonces decidió plantarse aquí se fue de parís donde llevaba años viviendo y con un amigo creo que era teodulfo lagunero si mal no recuerdo pues agarró un coche en parís es que le llevó teodulfo lagunero conduciendo hasta la frontera la frontera francesa por cataluña y llegó a barcelona exactamente al mismo lugar bueno lo que hizo y luego ya se fue para madrid donde había una rueda de prensa la cuestión es que lo que hizo carrillo en aquel momento fue ponerse una peluca podéis encontrar fotos en internet maravillosas en las que se vea carrillo que yo no sé en qué momento se quedó calvo pero debió ser joven porque prácticamente toda su fotografía menos las de la guerra civil que era un 20 añero todas está ya calvo a éste le pasó como a mí que alopecia le llegó pronto bueno la cosa es que carrillo para que no le con no le pillase la policía para pasar desapercibido lo que hizo fue ponerse una peluca muy gracioso no pegaba nada en una peluca pues un poco que la habían comprado para hacer una tienda de disfraces o algo así puchemos la verdad es que ya lleva la peluca o el pelucón porque lo suyo no es una peluca es pelo natural el tipo tiene una genética privilegiada así que para pasar desapercibido lo que tendría que haber hecho es raparse raparse al cero entonces ya nunca hay nadie lo hubiera reconocido pero no sé qué deciros porque al final a diferencia de la época de carrillo del año 76 hoy en su cara estamos vivimos una sociedad completamente audiovisualizada hay fotografías imágenes por todos los lados a todas horas en nuestro propio teléfono no sé si yo viese pasar a pusieron un calvo por aquí rapado la reconocería en el acto y creo que como yo pues prácticamente todo el mundo a ver estos de aquí no pero él casi cualquier español lo reconocería por supuesto todos los catalanes pero bueno algo me dice que la policía no estaba muy por la labor de detenerle con peluca sin ella o rapado al cero bueno como sucedió con carrillo en 1976 en aquel momento se quejaba luego años después el que era ministro del interior rodolfo martín villa de que había estado había había paseado demasiado por madrid sin que le detuviesen y que eso claro un poco una humillación para él bueno creo que recordar que martín villa decían que no había no había paseado tantas veces como él decía por madrid como había entrado tantas veces como él decía en españa pero eran más de las que él podía tolerar de las que el estado podía tolerar teniendo en cuenta que era un fugitivo de la justicia y ojo la policía cuando yo que no estaba muy por la labor por lo que hemos visto de detenerle no lo digo a título individual es decir a título individual de la gente de policía ha tomado ni de uno en uno que en eso pues entiendo yo que habrá de todo habrá agentes de policía en este caso los mosos de escuadra que sean más cumplidores del deber y otros que lo sean menos habrá algunos que tienen de un lado políticamente otros que tienen de otro otros que pasen del tema y se dedican a su trabajo y la política les importe poco o nada lo digo porque aquí habría que mirar más a la parte de arriba lo que está encima de los policías sin quitar importancia que haya policías que se lo creen y que están muy volcados evidentemente y más en lugares tan fracturados ideológicamente como es cataluña quien está por encima la policía cumple órdenes es un cuerpo jerárquico y cumple órdenes ya sea de políticos que son sus jefes en última instancia los jefes de la policía municipal de madrid son el jefe es el concejal de seguridad que lo que se llama el jefe de la policía nacional el jefe último que está arriba del todo es el ministro del interior el jefe de los mosos de escuadra es el el consejero de interior lo mismo con la chancha del país vasco porque el consejero de interior del gobierno vasco es el jefe de estos forma parte del estado no lo olvidemos el consejero de interior de la comunidad la generalidad de cataluña es un cargo estatal la generalidad de cataluña forma parte del estado español ellos lo ven como una cosa distinta pero es parte del estado español es una una institución que forma parte del estado no es un estado aparte y esto es importante remarcarlo porque aquí en la humillación ha sido para todo el estado en su conjunto no sólo para la administración central que por supuesto sino también para la administración autonómica también cumplen los policías órdenes judiciales cuando actúan en calidad de policía judicial el juez les dice manda un oficio a la comisaría deténganme a fulanito localicen me y deténganme a fulanito pues porque está en curso en una investigación y creo que hay sospechas de que se puede jugar así que por favor vayan a por él la policía mandó un par de agentes o más dependiendo de lo que necesiten detiene al tipo y se lo llevan y lo ponen a disposición judicial a la orden de ya de arena del tribunal supremo no atendieron y eso lo sabemos ya que no atendieron porque lo detuvieron luego había una contra orden eso es todo indica que lo que pasó fue eso porque si no no se entiende porque aquello estaba lleno de policía ya esa contra orden viniese de la generalidad ya viniese de del estado central es decir ya viniese del gobierno del ministerio de del mismo marlaska no lo sabemos estos son puras hipótesis que estoy lanzando al aire a la vista de lo que pudimos contemplar hace apenas unas horas en barcelona en monclo de hecho han pasado y da que pensar porque han pasado tres días callados y ya se sabe el refrán de quien calla otorga que no ha dicho no han dicho nada ayer aquello era una tumba parecía el zapatero con lo de venezuela hasta que han salido ya hoy el sin par bol años a decir que que no que esto era que más cosas suyas que esto era cosa de los de los mozos que no han hecho el trabajo que tenían que hacer los mozos por supuesto han dicho que ellos que ellos se limitan a obedecer órdenes que si les habían dicho que no lo detuviesen pues no lo detenían y ya está y que ellos no vieron que estuviera haciendo los que estaban allí que estuviera cometiendo delito alguno pero vamos tenían la obligación de detenerle en tanto que habían recibido una orden judicial para ello la cuestión es que se presentó el tipo dio su mítin al lado del marco del triunfo al parecer se dio unos paseos por barcelona antes y después sin que nadie le importunase el mítin por cierto fue bastante flojo por lo que pude ver pues ya sabéis los clásicos lugares comunes de los independentistas catalanes pero en formato comprimido pero tampoco tenía mucho tiempo y se marchó por detrás del escenario esto está grabado más está grabado justo por el lado que se va era un escenario un poquito improvisado todo eso por supuesto se tuvo que montar con la utilización del ayuntamiento de barcelona uno no llega y en cualquier sitio coloca un escenario para dar un mítin o unas vallas no esto no funciona así entonces parece que aquí lo sabía todo el mundo qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a pasar del principio al final esto parecía que era una coreografía una la que algunos estaban en el secreto y otros no el que no estaba en el secreto es el juez y arena todo además fue muy rápido fue a plena luz del día con un calor de mil demonios vamos típico día de agosto en barcelona y con aquello lleno de policías una manifestación de éstas se llena de policías no porque vayan a detener a pugemón sino porque las manifestaciones mítines y demás hay policías por si pasa algo mucha gente no había más tres mil personas que ya es curioso porque este tipo lo ha vendido como soy el hijo pródigo soy el salvador de cataluña dentro de no mucho tiempo pondrán una plaza en barcelona a mi nombre una calle en las ramblas carles puchemont toda la plaza en francés más allá le cambian el nombre y le ponen carlos puchemont yo creo que lo vea si o se vea si no creo que además ya le quite la plaza pero pero sea alguno que haya por ahí que nadie conozca y que diga venga tal está para que sea céntrica eso sí en las glorias la plaza de las glorias que se llama así en catalán se la podría llamar plaza de las glorias puchemontesques plaza de las glorias puchemontescas le doy una idea a los a los del ayuntamiento para el día de mañana cuando ya hayan conseguido la independencia pues tengan que renombrar parte del callejero con todos los héroes de la patria la marta rovira el baltonic y compañía porque todos se merecerán obviamente su plaza su glorieta su avenida etcétera incluso en algunos casos yo creo que hasta pueblos se puede se pueden renovar por ejemplo a puchemont que es de amer que está en gerona se le puede llamar a mer de puchemont esto que si está el alcalde al otro lado que me tome la idea se la regalo para él como ferrol del caudillo que es que le pusieron a ferrol cuando cuando vivía franco pues a ver de puchemont y uno llega lo ve ahí tal cual además como es un tipo tan icónico sería amer de puchemont y un pelucón encima de la pelucón colgado estaría bien no sé cómo se llamará el alcalde de haber pero la idea regalada por completo y además yo sería el primero en ir allí para fotografiarme al lado del cartel que porque pusiese a ver de puchemont bueno el tema el tema es que cataluña tiene creo que son unos 8 millones de habitantes y fueron 3.000 personas más o menos más o menos 8 millones de habitantes más o menos 3.000 personas esto significa que fue a ver su regreso el retorno del rey fue a verle el 0,04 por ciento de toda la población catalana a corregirme el cálculo si me he equivocado 0,04 por ciento no sé a ver no dudo que sea popular y que haya muchos catalanes que cuando le ven se orina encima es posible pero a ver no es tan popular como para dejarlo todo un día magnífico del mes de agosto en el que estaba en la playa infeliz o se ha ido a la torre en la sierra o bueno está en casa metido en casa con aire acondicionado no es para tampoco es eso bien está bien no el padre de la patria y tal pero tampoco es cosa de bajarme hasta hasta el arco el triunfo para verle y tal y oírle gritar visca cataluña llure que se lo han oído gritar cientos de veces pues nada sólo esto que tampoco como veis es toda la historia es en sí como os decía casi parece coreografiada para al final una cosita de tres mil personas pues esto ha bastado para que sea una humillación al estado pero una humillación con mayúscula y la verdad si podéis llamarme confiado de lo que queráis pero no pensé que llegasemos a esto si me lo cuentan hace un año me lo cuentan hace dos años me cuentan hace seis meses y me lo hubiera creído porque ya sabía cómo estaba el patio lo hizo además y esto es esto es grave con la convivencia del propio estado no olvidéis josep rui es un empleado del estado o lo era como consejero un cargo del estado podríamos llamar lasca y esto es esto es lo más grave creo que me parece gravísimo porque no es que te haya humillado sino que te he humillado con tu consentimiento aunque bien mirado es pura lógica lo que está pasando si lo miramos de manera desapasionada mucho monte es socio de sánchez lo que está llegamos sánchez gobierna gracias a él si no fuese por él no podría gobernar simplemente tendría que haber repetido elecciones o estaría gobernando muñece hijo que por cierto van a las elecciones de lo contrario pues te le tendríamos seguramente a sánchez en su casa no sería diputado pero en su casa buscando un abogado un abogado privado que para denunciar apeinado por por prevaricación en lugar de utilizar a la abogacía del estado como acaba de hacer para hacer eso mismo eso ya es una inconveniencia el hecho de que puchemón no fuese detenido nada más cruzar la frontera un par de horas después es decir que no le tuvieran localizado que no se pudiera aplicar esa orden judicial ya de por sí es un fracaso para el estado de derecho más grave aún resulta que se le permitiese pasear tranquilamente con toda la normalidad del mundo por barcelona y dar un vídeo ante 3.000 personas y ante millones de personas por televisión y las redes sociales y ya el colmo de la gravedad como veis son muchas cosas graves las que pasaron ayer en barcelona detrás de todo este circo es que aquello estaba lleno de agentes de policía es que es lo peor de todo es lo más lo más duele lo más sangrante estaba lleno no hay más que ver las imágenes cuyo cuya única obligación era detener a carles puchemont si aparecía por allí para cumplir la orden de detención del juez de arena no tenían ninguna otra cosa importante que hacer eso y esperar y en el caso de que sucediese algo que en una concentración de 3.000 personas en la que además todos están de acuerdo difícilmente va a pasar algo era todo lo que tenían que hacer y no lo hicieron no cumplieron el descrédito de los mosos de escuadra después de esta yo creo que ya no podría más ya más más que esto ya se me hace difícil unos mayores pueden ir a más igual no lo sé pero después de esto se me hace difícil pero de nuevo si lo pensamos esto tiene su lógica tiene su lógica interna vamos de nuevo a ponernos a alejarnos del tema como lo estoy yo ahora físicamente pero espiritualmente también que es la mejor manera de analizar creo que la única manera de analizar las cosas con la cabeza fría en españa dos leyes esto es un hecho de hecho refrendado por la realidad por refrendado por otros hechos hay dos leyes una para los el común de los españoles para vosotros o para mí y otra para los independentistas catalanes y para los socialistas que hayan tenido que ver algo con los seres nada más son 22 legislaciones que van en paralelo de eso de que no hay igualdad ante la ley en una palabra y están ambas están en vigor para la nuestra y la suya que no es una forma de hablar no me estoy inventando nada ni estoy exagerando ya sabéis que yo no soy dado a la exageración todo caso al pues eso a la causticidad de la ironía y tal pero no a la exageración no es una forma de hablar porque eso es lo mismo se desprende de la ley de amnistía eso y nada más os lo comentaba el año pasado el verano pasado cuando empezamos a hablar de la ley de amnistía finales de agosto recordad no estaba yo en el retiro haciendo estos programas era eso vamos a crear una excepción legal una ley a la carta aplicable sólo a unas personas concretas estos independentistas catalanes de hecho si mañana cualquier gobierno autonómico el que escoged el que más os guste donde viváis decide hacer lo mismo que hizo el gobierno autonómico presidido por carles pugemont en octubre de mil entre septiembre y octubre de 2017 hacer lo mismo exactamente lo mismo van para adelante o para adentro mejor dicho que irían a la cárcel sin ninguna duda porque se les aplicaría la ley pero no les aplicaría la ley de los independentistas catalanes sino que les aplicarían la otra ley la que rige para el resto claro con esta banda no es que se les haya perdonado podemos decir la ley sigue siendo la misma pero les hemos perdonado no no les han perdonado ya se les indultó en su momento se ha olvidado nunca cometieron ese delito ese delito no existió lo que pasó no existió pero el delito sigue en vigor eso es lo que nos explicaba hace un año cuando decía si hubo amnistías en el pasado pero con la amnistía desaparecía también el delito nada más en tiempos de franco estaba prohibido ponerse a franco bueno cuando dejó de estar prohibido ponerse a franco entre otras cosas porque franco había muerto pues ya no tenía sentido mantener a la gente en la cárcel por eso porque ya se gritó ya desaparecido luego se olvidaba venga nos hemos equivocado ya está en este caso no en este caso el delito de sedición y el de malversación de fondos públicos siguen estando en vigor para el resto de los mortales pero para ellos no así que habría que preguntarse por qué puchemont hizo esto una pregunta muy pertinente o porque no lo hizo antes podría haberlo hecho hace tres meses o hace seis bueno hace uno a principios del verano para la primera razón es porque sabía que no le iban a detener ya en el caso de que hubiera sospechado ni remotamente que le iba a trincar un policía a un mozo de escuadra al entrar en españa no lo hubiese hecho a este después de siete años no quiere arriesgarse a la cárcel y la segunda es porque necesitaba sacar pecho marcar paquetes si me permitís la expresión de delante de escala republicana que son sus grandes rivales allí y del propio salvador y ya y del peso de manos y decirles claramente a los dos aquí mando yo y miradme lo que acabo de hacer a mí hay una orden judicial que pende sobre mi cabeza pero está esto lleno de policías y nadie me detiene monto este teatrillo y no pasa nada tengo a todo el mundo bailando caray si eso no es poder ya vosotros decidme no es la impunidad más absoluta la que podía gozar por la que gozan los los capos sicilianos dentro de la isla o gozaban otra cosa que había pregunta que habría que preguntarse es y ésta también es importante es porque el gobierno le ha dejado hacerlo esta es una pregunta interesante porque se ha dejado humillar de esta manera vale porque una cosa es que te humillan y tú lo quieres bueno me has humillado pero no era mi intención que lo hicieses pero en este caso me has humillado y además lo has hecho con mi consentimiento bueno pues de nuevo apliquemos la lógica interna a la cuestión si se lo impide deja de ser gobierno ya está no hay mucho más si le detienen en la frontera misma o en barcelona después antes del mitin le detienen en algún momento de su visita a españa adiós muy buenas no hay mucho más sánchez pierde su apoyo en las cortes y se acabó lo bueno se acabó el poder y en españa desde hace un año todo absolutamente todo gira en torno a orbita en torno a todos a resumen mejor dicho a que pedro y begoña begoña y pedro sigan durmiendo en la moncloa y no hay que darle muchas más vueltas a ver siempre les les importó mucho eso porque les gusta el poder y la farfolla del poder les encanta y tenemos lo de los falcon y todas estas cosas pero hoy más que nunca hoy de hecho es fundamental fuera del poder no hay como os decía antes abogados del estado no hay fiscalía general del estado no hay cadenaser con mariangels barceló no hay pesebre comiendo de la mano miles de personas diciéndote lo guapo y lo bueno que eres no hay equipo de opinión sincronizada no hay televisión española no hay los medios básicos de subsistencia fuera del poder no hay nada es el vacío el abismo hasta ahora he hecho todo absolutamente todo lo que era menester hacer para mantenerse en el poder para seguir durmiendo en la moncloa esto nos llevaría a preguntarnos si ya había terminar si seguirá en la misma línea y seguirá haciendo todo lo que haga falta todo indica que será así es decir que vendrá más si lo es necesario si por ver riesgo salir del poder y eso naturalmente pasa por un referéndum que ya le buscarán otro nombre o lo vestirán del modo que crean un referéndum de independencia catalana quiero decir que sería ya el siguiente paso vamos que si lo dudabais dejad de dudarlo desde ya bien queridos pues con esto ya he terminado ha sido un placer teneros al otro lado que llevo algunos días sin hacer a la contras por es que anduve muy liado y además ya os he dicho que hemos tenido una semana de muy mal tiempo y no apetecía demasiados a la calle y menos estar sentado en un banquito hoy no se está mal sopla este viento que es un poco te destempla un poquillo pero pero vamos pues aquí terminó cuidaros mucho y nos vemos en el próximo a la contra